¡Está girando! ¡Está girando, hermano! El mundo es mío. Nunca he visto enchanter, es la primera. No, nunca vas a ver enchanter como esa. Yo no sé ustedes, pero yo siento que Johnny Dunk es uno de los joyeros más populares y cool actualmente. Siento que quiere ser amigo de todo el mundo y trata de actuar rudo y gangster, pero ha de ser una muy buena persona. En la segunda parte de estos videos hablamos de Jada Jungan, de la mostaza de DJ Mustard, el mitad hombre, mitad bestia de The Grizzly, la bolsa de dinero de Moneybag Joe y por supuesto la pieza de Astroworld de Travis Scott, la cual es súper épica. Y en la parte 3 tuvimos a NBA Youngboy, la pieza del mundo de YNW Melly, la cadena de Kona con serpientes y la pieza de Rich the Kid y Tyga, quien compró un collar para él y collares más pequeños para todo su equipo. Lo que es algo muy lindo de su parte. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y como ya se dieron cuenta, este es otro top 5 cadenas de raperos, pero es la parte 4. Seguro que piensan que después de haber hecho 3 videos de estos, me estaría quedando sin raperos, pero en realidad parece que apenas estamos empezando. Y yo les dije que mientras ustedes me sigan pidiendo estos videos, yo los seguiré haciendo. Así es que díganme en la parte de los comentarios si quieren seguir viendo este tipo de videos y si ustedes han visto alguna cadena o cadenas que vale la pena mencionar en este tipo de top 5, díganmelo en la parte de los comentarios, mándenme un mensaje directo en Instagram o en Twitter o etiquétenme en la publicación en donde encontraron ese collar. Y les prometo que yo investigaré más sobre esa cadena y la pondré en estos top 5. ¿Les late? Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, empecemos con este top 5, cadenas de raperos, parte 4. En el lugar número 5 tenemos algunas cadenas nuevas de Roddy Ricch. Roddy Ricch ya tenía algunas piezas. Estaba su nombre en una barra de oro y luego optó por dos brillantes R's. Se dice que su compra más reciente le costó alrededor de 100 mil dólares y mandaría hacer esta pieza con el joya. El caballero de Nueva York, Eliante. Eliante publicó esta fotografía de esta pieza en Instagram en donde escribió Dije personalizado de una barda rota en donde se lee anti y graffiti azul dentro en donde se lee social. Rodeado de alambre con una cadena de alambre a juego para Roddy Ricch. Hashtag debiste ir con Elliot. Roddy es un tipo muy privado así es que no se sabe mucho más sobre esta pieza. Se rumoraba que Gona le había regalado esta pieza a Roddy y no estoy 100% segura de si esto es cierto, pero si es verdad entonces fue un gran regalo. Y tendría sentido porque a Gona le gusta usar piezas elaboradas. Y pues tal vez quería que sus amigos usaran cosas elaboradas así como él. De hecho, hablamos de Gona en la parte 3 de estos videos y por aquí les voy a dejar un link para que vayan a checar su cadena después de que terminen de ver este video. En el lugar número 4 tenemos a Supreme Party. No estoy 100% segura si este hombre pueda ser considerado rapero, pero lo está intentando. Y además es una celebridad del mundo de internet así es que esa es la razón por la que entró a este top 5. De hecho, le quiero dar las gracias a Carlos Oliva quien me mencionó en el post de Instagram de Supreme Party para que viera su cadena. Gracias Carlos y espero haber dicho bien tu usuario de Instagram. En esta imagen podemos ver el dije giratorio en donde se puede leer Supreme. La cadena es de enlaces cubanos y también está llena de diamantes y por supuesto que tenía que haber un camarón porque hashtag shrimp gang. En esta pieza el camarón está en la parte de arriba del dije. Supreme Party dijo en su canal de YouTube que gastó 100 mil dólares en esta cadena. Pero esta no es la única cadena de diamantes que tiene Party. Ya se había mandado a hacer una cadena de Patricio de Bob Esponja. Este Patricio tiene los ojos rojos, pelo estilo Supreme Party y por supuesto una cadena con un camarón, justo igual a él. De este dije no tengo el precio, pero seguro fue más barato que el dije giratorio. En el lugar número 3 tenemos a Cuando Rondo. No se conoce mucha información sobre esta pieza, solo sabemos que cuando hizo una visita a los chicos de Icebox en Atlanta. Y en ese momento estaba considerando ponerse un arete en la nariz. Parecía bastante obsesionado y feliz con la idea, pero como que al mismo tiempo realmente no quería hacerlo. Tupac fue uno de los primeros en rockear este tipo de joyería y él seguía pensándolo, pero cuando fue a la parte trasera de la tienda, algo llamó su atención. Y aquí está donde todo se ve bien. Rodeando, como una pieza de T-Grizzly, un chucky. Podemos hacer cualquier cosa que necesites. Tenemos un pequeño carro de ruedas. ¿Quién quiere eso? O sea, solo hacemos un par de horas en Icebox, cuando Rondo supo exactamente lo que quería que fuera su colgante nuevo. Y firmó la creación de una pieza gigante de silla de ruedas. A Icebox no le costó mucho terminar el trabajo y cuando mostró su amor por sus nuevas joyas a través de Instagram diciendo No puede esperar a ir a recogerte. En el lugar número 2 de la lista tenemos a Trippie Red. Como saben, esta no es la primera vez que hablamos de las cadenas de Trippie Red en este tipo de videos. La primera vez que lo hicimos fue el año pasado en el video de Top 5 Cadenas de Raperos Parte 2 en donde hablamos de una de las primeras cadenas que mandó a hacer, la de la bola 8 con picos. Pero este hombre de verdad tiene demasiadas cadenas personalizadas. De hecho, hace poco subió un video a Instagram con varias cadenas colgando de su cuello en donde dijo que traía alrededor de 2 millones de dólares colgando. ¡Diam! ¿Es eso 2 millones en tu cuero, Trippie? ¡Este año Trippie se ha comprado una gargantilla de diamantes con una calaca que tiene luces en los ojos y una lengua en movimiento y aparentemente gastó 100 mil dólares en ella. La pieza proviene de GLD Shop, incluye 6 mil diamantes. La gargantilla también presenta un cierre único para que nadie pueda arrebatársela del cuello. Esta es una pieza bastante impresionante, pero creo que es la que se mandó a hacer el año pasado de Uka Uka de Crash Bandicoot, la que sigue siendo su mejor pieza. Este colgante tiene más de 20 mil piedras y le costó alrededor de 400 mil dólares. Finalmente, en el lugar número 1 tenemos... Esperen, necesitamos redoble de tambores. Ok, ahora sí. En el lugar número 1 tenemos a Lil Yusie Bird. Amigos, la primera vez que hice uno de estos top 5, la primera persona de la que hablé fue Lil Yusie Bird. En ese primer video de hace más de un año, les cuento sobre sus cadenas de cruces invertidas, su cadena de Marlene Manson y su cadena del Diablo. Desde entonces, la colección de Lil Yusie Bird ha crecido bastante, tanto que podríamos hacer un top 5 solo de sus cadenas. Así es que de una manera resumida, el día de hoy les voy a mostrar algunas de sus últimas adquisiciones. Tenemos esta cadena de él como una caricatura o comiquita. Esta es una cadena hecha por Ben Baller y es un poco más viejita, pero creo que nunca la habíamos mencionado y está bastante cool, así es que tenía que hablar de ella. Pero de las cadenas de las que realmente les quiero hablar, son de las que mandó a hacer por su cumpleaños. Primero hablemos de esta cadena de Francisville 16 hecha por Elian. Como pueden ver, Lil Yusie Bird mandó personalizar tres cadenas de campana. Una de estas mucho más grande que las otras, la cual supongo que es la de él. La cadena es de enlace cubano con diamantes corte BBS. Y aparentemente así podría funcionar como campana, solo que podría joderse uno que otro diamante, así es que mejor que solo lo use como dije. Lil Yusie Bird también mandó a hacer un anillo a juego para esta cadena. Pero esto no fue lo único que Yusie mandó a hacer por su cumpleaños. También se compró este collar con aretes a juego, a Boogie y Baby Dubai le regalaron esta cadena que dice High Bridge, en donde el enlace cubano de la cadena tiene diamantes rosados y plateados en corte BBS y se ve súper brillante. Le compró esta cadena a Elian, de hecho en la descripción del video Elian puso Lil Yusie Bird realmente hizo que le vendiera mi cadena. Y sí, es una cadena realmente genial. De hecho todas las cadenas que Lil Yusie se compró o recibió para su cumpleaños están realmente cool, padrísimas y todo, pero la cadena que se lleva el lugar número uno de este top es esta. Esta es una especie de rosario, el dije es una cruz con tres rosas de color rose gold en el centro y una enredadera, en donde encontramos algunos diamantes un poco más grandes y unas piedras preciosas en tonos rosados. En la cadena vemos cuentas rose gold y cuentas llenas de diamantes. Esta definitivamente es mi cadena favorita de todos los top 5 que hemos hecho en el canal. Y aunque no tengo el precio de ninguno de los regalos que Lil Yusie Bird se hizo a sí mismo y recibió por parte de otros artistas, nosotros creemos que por lo menos desembolsó un millón de dólares en toda esa joyería nueva. Repito, por lo menos un millón de dólares. Y dejó a varias personas preguntándose, ¿Y el disco pa' cuándo? Algo que aparentemente seguiremos esperando eternamente. A lo mejor por eso le puso Eternal Attake. En fin, ¿a ustedes cuál de las cadenas de Lil Yusie Bird les gustaron más? ¿O cuál de todas las cadenas que vieron en este top 5 les gustaron más? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5 cadenas de raperos parte 4. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones y todas esas cosas. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!